¿Es usted de los que compró la camiseta de la selección seis meses antes de que empezara el Mundial? ¿Llegó tarde a la reunión con su jefe por estar cambiando con sus compañeros monitas del álbum? ¿Empeñó la casa para comprar tiquetes a Rusia? ¿O por lo menos endeudó hasta el cuello para comprar ese televisor de 60 pulgadas que le va a permitir ver todos los partidos del Mundial Rusia 2018? Si respondió sí a cualquiera de estas preguntas, esta nota le puede interesar, porque según una imagen que está apareciendo por Twitter, sí, otra vez Twitter, el presidente ruso Vladimir Putin canceló completamente el Mundial de Rusia 2018. Para tranquilidad de todos los futboleros y amantes de este deporte que mueve el planeta, esta noticia es completamente falsa. Todo nació a raíz de las declaraciones del embajador ruso ante Estados Unidos, Anatoly Antonov, que dijo que el ataque a Siria por parte de Estados Unidos, Francia e Inglaterra iba a tener duras consecuencias. Aunque el gobierno ruso tampoco ha confirmado la cancelación del torneo más importante de todo el planeta, tampoco la ONU o la FIFA se han pronunciado frente a este tema. Hay que tener en cuenta también que en 1942 este torneo fue cancelado por el inicio de la Segunda Guerra Mundial y en 1946 también fue cancelado por las consecuencias que dejó la misma. Por ahora no hay que comer cuento de toda la información que salga respecto al tema. Sin embargo, hay que estar muy atentos de la relación entre Rusia y Estados Unidos que pasa por un momento muy complicado, tal vez el peor momento de su historia, dejando víctimas inocentes que no tienen nada, absolutamente nada, que ver con este conflicto. Soy Felipe Castilblanco y si tiene una noticia falsa o si cree que una noticia es falsa, por mundialista que parezca, no duden en escribirme a arroba pipecastilblanco o con la tijeta vive digital tv. Y recuerde, siempre que tengan una noticia en sus manos, mastique. Ojalá lejos de misiles gringos. Chao.